bailan, así nos disfrutan estos excelentes temas que les estamos entregando en este momento aquí en Vista Hermosa temas que nunca pasan de moda, temas que son plasmados para toda la historia para toda la trayectoria de diferentes grupos que pues bueno, pues tocan estos excelentes temas temas que nunca pasan de moda, es lo que les estamos entregando en este momento aquí en este bonito lugar en donde hoy nos tocó trabajar con todos ustedes, ¿sale? así que pues literalmente estamos muy contentos y felices por la invitación que nos hicieron y por ese motivo estamos presentes con todos ustedes en esa noche, ¿sale? allá para toda mi gente bonita de Campulticla, claro que sí, sonidos cordiales bienvenidos, durazniños también, Cacalotepec y San Antonio Nopalera diferentes comunidades también, los que no se han reportado con nosotros para que nos manden sus recaditos, así que bailamos, el tema se llama y dice así ¡Suscríbete! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Y arriba la mujer! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Vamos a ver el bote chiquitita, vamos a ver el bote chiquitita, vamos a ver el bote chiquitita. Vamos a ver el bote chiquitita, vamos a ver el bote chiquitita.